La nena cambió Sentimientos por condones Se llenó de decepciones Ya no quiere nada de amores Ahora solo quiere perreo Y si es que te veo Como a ti te veo Has cambiado, yo no sé ni cómo Tampoco sé cuándo Mucho menos a quién fue Quién te dañó Quién hizo mal tu corazón ¿Cómo es que harías así? Siempre va la vida arrebatada En noches siempre yo pienso en ti Pero nunca sé por la mañana Tranquila que yo estaré para ti Basta con hacer una llamada No lo tienes que repetir Sale y arreglamos en la cama Ahora mezcla el humo con alcohol Debo decir que soltera se ve mejor Siempre anda con una amiga Ella no con un cabrón Y con el outfit llenó del flow Ella lo mueve con locura, nena Va lleno al gaje que figura fiera Sale a la calle pa' matar a un perra Mata a la tosadora bellasquera Cartera llena de papeles La nena nadie la mantiene Activa todos los poderes Siempre hace lo de que nadie nadie la detiene Máquina de jodos de ser romántica Ha cambiado la poesía por la práctica Quiere tener una vida llena y diamante Solo pensé en ella romancial Queda aparte una máquina De jodos de ser romántica Ha dejado de pensar en cosas mágicas Quiere ya vivir su vida sin preocuparse Si ella lo pidiera nos iríamos aparte ¿Cómo es que brillas así? Siempre va la vida arrebatada En ocho siempre yo pienso en ti Pero nunca está por la mañana Tranquila que yo estaré para ti Basta con hacer una llamada No lo tienes que repetir Sabe ya arriba y la mueve a la cama Yo sé la vida Arrigin Ya lo sabes Romantiqueo Dímelo Luis Dímelo Arrigin Dímelo Arrigin Dímelo Arrigin Dímelo Arrigin Dímelo Arrigin Dímelo Arrigin Dímelo Arrigin